Aquí con los compañeros estuvimos pensando, yo creo que todo lo que vemos aquí es importante, pero hay cosas más importantes donde se puede, donde es más, uno tiene que enfocarse en eso. Yo como primer punto de vida en el trabajo, nosotros nos pusimos de acuerdo con los compañeros que el acceso de baño es uno de los problemas que hay ahí, porque hay como, en un departamento hay como 155, 150 personas y a veces nomás tienen 4 personas para darle baños a toda esa gente. Entonces yo creo que ese es un problema muy grave. Y al respecto de la velocidad de la línea, actualmente cuando empecé yo a trabajar en el año 1999 la línea estaba a 22, entre 22 y 24 puntos, pero si estábamos viendo como nos fijamos allá, ahorita está doblando casi la velocidad, yo creo que es un problema muy grave eso, porque se están aprovechando de aumentar más la línea cada día.